Tienes remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo Tu dolor, tu dolor Y entonces te apague la situación, tú sabes que que no te dejo contado Si tú vengas, damos pa' tu casa, que no pueda estar sin pillado, sin pillado Si tú vengas, incredibly simple Vengas,賞 o en la cama, sin pillado Pues corte la lista, en mi de2a guarda almohada Me trotoco la mojita de alala ¿Te mando su poco comprando todo y todo? X corners, cortar la cama Baby, hoy no vamos a고imar, baby Porque yo nunca le prestamos por que no trabaja las ganas Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos a batir en casa En la agua en la cama, sin pijama, sin pijama Como dice Si tú me llamas, nos vamos a batir en casa En la cama, sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de que cama, el cine me la llama Como yo vine al mundo, hoy se vive con pijama Hoy hay toque de queda, ser un día hasta la mañana La pasamos romántico, botamos de mano alta Por viajar en el cannabis, siempre he sido una dama Pero son, así que dale Ponle carne a misa, son, 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 son Yo gasto eso conmigo Que tengo el control pa' ganar los dos Así que dale Ponle fuego a misa, son, 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 son Yo gasto eso conmigo Espero volverte a mí Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Quedamos en la cama Bien duro Baby, hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir Otra vez pillamos porque nos perdió la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy Los ángeles, muchísimas gracias Muchas bendiciones Y espero verlos pronto que sigan gozando aquí Las que mandan Chau Noticias A A A B A Case Gracias.